Muy buenos días a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Lauderdal Park, abriendo la jornada con tres hipódromos hoy, sábado 13 de abril, Goldstream, Lauderdal Park y Golden Gate Fields. Ayer llegamos a 229 mil suscriptores a nuestro canal en YouTube, a mil de los 230 mil, gracias nuevamente por su confianza y por su apoyo. Vamos a ver las condiciones climáticas en Maryland. Van a aparecer en pantalla, el clima está bonito y debe estar bastante frío. Está fresco, 61 Fahrenheit, 16 grados centígrados al equivalente a pista arena rápida, el pasto de la grama viene pronto, viene pronto a Laurel Park en un par de semanas, pienso. Ahí están los pronósticos del día de la primera a la última, en orden de preferencia, el ticket sugerido para el Olympic 5, en la cuarta, el 4, Sweet Child O' Mine, el 4, la cuarta, como va, son tickets por 72. En la primera carrera, Seth Fairland, sin el 1 en la carrera, pareciera que Royal Spire, el 2 con su velocidad y la monta del venezolano José Gregorio Torrealba, que anda en un gran momento, es el emplar a batir, pero el 5, Living Water, un emplar bien competitivo, vamos a ignorar por completo su última. Creo que este emplar con Ángel Cruz pudiera tratar de sorprender al 2, por eso lo colocamos como una doble línea del ticket, y Crown Count Crystal, un caballo que vive un buen momento, va a rematar al final, yo pienso que el 2 y el 5 deciden la carrera inicial. La segunda, 5 y medio fueron en la arena, están las selecciones de IPKT, un Always Optional Criminal 6, nos agrada muchísimo, el emplar a Crusader Rabbit, un emplar que debutó ganando, este hijo de Into Mischief, hija de Into Mischief, un pedigree poderoso, el número 4 en segundo término, Discreet Oops, un emplar que también debutó con una excelente actuación, esta hija de Army Mule, son los dos mejores pedigree de la carrera, el 7, Good Night Blessed, un emplar de Good Night God Blessed, un emplar con bastante oportunidad, esta hija de Antais va a correr colocada y como el 6 y 4 son velocistas, el 7 pudiera rematar, y el número 2, Super Simplified, un emplar que debutó ganando, así que 6, 4, 7, 2, bien pareja la segunda. Tercera, un starter, Allowance en 1.016 sobre la arena, el número 1, el número 3 y el número 6, son las selecciones, el 1 quedó solo, el 1A en la llave 1, se trata del emplar Chivarri, un emplar que viene de perder a Pescuezo de Walkaway Joe, que corre en esta carrera, un emplar con bastante oportunidad de ganar el día de hoy, militó en grupos superiores aquí en Gorting en el pasado, con mucha chance el día de hoy, el Laurel Park. El 3, Fortune's Fool, tiene algo de velocidad, va a ir agresivo a buscar la carrera temprano tras el retiro del 1 y el 2, que eran caballos rápidos, así que el 3 con un chance de alcanzar la victoria, y el 6 que ya lo mencionamos antes, Walkaway Joe, derrotó a Chivarri en su más reciente, y con Michael Sánchez tratará de derrotarlo de nuevo, está pareja la carrera 1, 3 y 6. Pasamos a la carrera 4, es el primero de 4 stakes el día de hoy, es el Heavily Cost Stakes, 100 mil dólares en una milla de la arena. El número 4 es la base de Ípica TV, Sweet Child O' Mine, un emplar que viene de ganar de punta a punta en su último, una hija de MyChap que tiene velocidad, y yo pienso que con Jaime Rodríguez va a ir al frente, va a controlar a placer el paso de la carrera, y tiene pedigree para la distancia, en esta ocasión ella va a ganar de punta a punta, esa es nuestra apuesta aquí, el 2 Intrepid Dream va a perseguirla, un emplar que viene de ganar en la milla, pero no tiene la velocidad que tiene el 4, y yo pienso que el 4 hoy la va a vencer, así que por eso nos arriesgamos. Pasamos a la quinta carrera en Laurel, 6 Ferlón en la arena, una carrera que es debutante y pero con el precio de reclamo de 36, 45 mil, está en esta carrera, multipliquen. El número 7, Conceptualize, no ha podido en sus últimas, pero viene amenazando, hay que colocar a los tickets, Wonder Girl. El número 4, un emplar que ganó en Superúltima, la descalificaron, esta vez pudiera ser su día. El número 10, Cozy Notion, un excelente debut, luego fracasó con oportunidad de ganar, las 3 son algo irregulares, pero con mucho chance, y la velocidad de Italian, War Cry, va a salir adelante con Heavy Antoleo y pudiera crecerse, así que 7, 4, 10 y 8. Sexta el Laurel, una milla para este Allowans con un premio de 48 mil dólares, ejemplares criados en Maryland, comienza el Pixi, el ticket por 96, la décima el 3, Shaft Bullet como base. En esta carrera número 6, el 7, Cover the Spread, un ejemplar bien competitivo, ganó en gran forma en Superúltima, reaparece ciertamente, pero ha trabajado bien. El número 4, el ejemplar Bay Street, un ejemplar que viene corriendo en forma muy consistente, dos placeres, dos victorias, dos placeres y dos terceros, quise decir, en 7 actuaciones, y con Heavy Antoleo va a estar cerca adelante y se le puede presentar la carrera. El número 5, Midsommar's Eve, debutó ganando, un hija de Midnight Loot, y con Forest Boys va a caer con fuerza al final, y pudiera sorprender el 1, Angel of Canterbury, es la velocidad de la carrera, es una alternativa de Longshot, 7, 4, 5 y 1 abriendo. La séptima, es un reclamo para el marco, un precio de 16 y 20 mil, comienza el late pick 5, un derivado exacto del pick 6, lo hicimos por 80, un poquito más caro, pero si acertamos el pick 6, este ticket también pudiera anidarse. 5 y medio fueron en la arena, el 3, Irish Bandit, fracasó en la última, pero baja de nivel y es el más rápido de la carrera. El número 7, en segundo término, el Embarer Little Lance, un Embarer que va a correr colocado, si la velocidad colapsa, este es el que va a caer primero con Jaime Rodríguez, mucho chance también. El número 5, Kneel to the King, en su última no pudo, pero baja abruptamente de nivel, y este caballo va a rematar durísimo y con un buen dividendo pudiera ganar, y Dance for Green, un caballo que viene figurando en el grupo, le cuesta ganar 9-1, pero a pesar del puesto está parejo con el 3, el 7 y el 5. Octava carrera en Laurel Park, 6-0 en la arena, es el Primonetta State por $100,000 en 6-0, repetimos, comienza el Epic 4, el ticket por $37,50, similar al caso del Epic 5, derivado del pick 6 me refiero. El número 5, Disco Evo, un Embarer que tiene mucha rapidez, no pudiera el Bárbara Fritschi, pero esta distancia es más corta, lo va a intentar, con Sheldon Ron se va a ir a la punta y tratar de aguantar hasta el final, pero tengo la duda de Cicentric, Kurt Champ, va a perseguirle, y al final este ejemplar tiene un fuerte cierre, tiene mucha potencia, y con Michael Sánchez para J. Villes, pienso que merece bastante respeto, si el 5 no aguanta la presión que va a recibir del 3 y del 2, el 3 la pudiera sorprender, y animó a Luz Lee, un Embarer que la pudieran colocar si tiene más presupuesto en su ticket. La novena carrera es el Frank Wildly, por $100,000 en 7 fernos en la distancia, Coastal Mission, el número 1 tras el retiro del número 8, este ejemplar creemos que va a ir a la punta y tratará de aguantar hasta el final, pero el número 4, Royal Ship, el brasileño, a pesar de la falta de experiencia en la distancia, pero es que este caballo va a correr colocado y va a remeter como una locomotora a la recta final, es una duda si va a poder responder en la distancia, pero es un caballo superior, y repito, ha trabajado bien, va a cerrar con mucha potencia y pudiera ganar la carrera, el número 7, Prince of Jericho, un caballo que le cuesta a veces atropellar, pero en su última ganó, y atraviesa un buen momento, y el 6-24 Mamba, un ejemplar que también en esta distancia lo hace bien de 5-2, y va a correr colocado detrás de la velocidad, así que 1-4-7-6, tratando de amarrar la novena. Décima carrera, el par penúltimo, una milla, y un octavo, 1.800 metros, con un premio de 6.000 dólares, el Native Dancer Stakes. Aquí está la base de Ipica TV para el Pixie Shaft Bullet, un ejemplar hijo de Mind Shaft, viene a ganar con contundencia en la milla, un ejemplar que corre colocado, y tiene un pedigrí tan poderoso para la distancia, cuando este caballo empieza a avanzar, yo pienso que va a estar completamente indetenible, así que creemos que va a ganar la carrera, it's season time, el número 6, un ejemplar con velocidad, pero no creemos que pueda con el empuje de este caballo, en la milla no lo pudo contener, y en una milla y un octavo, va a ser más complicado aguantar este número 3, el número 3, Magic Michael, un ejemplar que va a figurar en nuestra opinión, corre bien la distancia, y con Jaime Rodríguez se va a meter el exacto trifecta, y el 5-be better, un caballo lento, lerdo, él va a venir al final, y se pudiera meter en las exóticas también, yo pienso que el 3 es mucho para este grupo en esta distancia. En la última, el Laurel Parson, 6-ferros, el ejemplar con peso de reclamo es 5.000 apenas, 6-ferros en la distancia, discreta, multipliquen aquí el 5, el ejemplar Ladro Di Ficci, un ejemplar que ganó en Penn National en su más reciente, es un ejemplar que debería ganar esta carrera por superior, pero se ha venido menos, Feyenoord Philets, el número 7 en su última, ganó en un grupo más fuerte que este, lo reclamaron, le ponen a los aprendizos de seguridad torreal y la bajan de categoría, mala señal, pero es un ejemplar con chance, el número 2, el ejemplar A Girl Named Jack, un ejemplar que en la última no pudo en este grupo, pero remató e incrementa un poquito la distancia, puede pescar la carrera al final, y Ice Cube Baby, en una carrera donde no hay ejemplares que garanticen nada, yo pienso que tiene bastante oportunidad de rematar y ganar en este grupo varias figuraciones, cualquiera de estas 4 gana, 5, 7, 2 y 8, carrera complicada cerrando. Los invitamos a continuar en sintonía de YPICA TV, hoy con Goldstream, Golducket Fields y Laurel Park.